El Renault Talisman ofrece un maletero muy espacioso de 608 litros. La banqueta trasera se pliega en dos secciones, lo que añade volumen y longitud a la carga que se puede transportar. Gracias a la trampilla de esquí de la banqueta trasera, también puede transportar objetos largos. En función de la versión, el capó del maletero se abre de manera remota con la tarjeta Renault, con el botón del maletero o con la función manos libres. Esta función significa que puede abrir el capó del maletero cuando tiene las manos ocupadas. Con su tarjeta Renault y el contacto cortado, haga un movimiento ininterrumpido de adelante hacia atrás dentro del área de detección.